La postura inicial Bueno Lili, ahora por último vamos a ver el pequeño resumen del swing completo En qué situación estamos ahora Empezamos por la postura inicial Y acá le quiero hacer un llamado a atención Porque siempre estamos ajustando este tema O se pone así, muy parada sobre la pierna derecha O mueve el cuerpo y acomoda muy bien la cadera La posición de las caderas acá y de las piernas está perfecta Pero su cabeza nos queda Por delante de la línea de la pelota Entonces vamos a dar la corrección El swing arreglado, la postura inicial arreglada Para ver cómo debe pararse Ahora sí, estamos en la posición correcta Como ya corregimos Y acá vemos, comparada con la jugadora norteamericana Con Michelle Witt Mucha similitud en la posición inicial Está muy bien la postura del cuerpo Cómo está distribuido el peso Está muy bien la ubicación de la cabeza Está justo detrás de la pelota Y por último está muy bien logrado Esta suerte de Y Que se forma, que forma el brazo derecho Y el brazo izquierdo alineado con la vara Entonces nuestra preparación inicial está muy bien Vamos a ver ahora desde la vista lateral A ver qué podemos observar allí Bueno, acá vemos la vista lateral Y vamos a hacer un repaso de los puntos que debemos observar El primero es el tema de la alineación De ver que todas las líneas del cuerpo Pies, rodillas, caderas, brazos, hombros Y la cabeza o los ojos estén bien alineados En su caso estamos casi perfectos Por ahí los pies apenitas a la derecha Pero el resto de las líneas del cuerpo están perfectas Lo cual determina que en este aspecto estamos muy bien parados Segundo punto es el tema de la postura Y en eso hay que ir buscando Tenemos que hacernos la idea que Durante un swing nosotros queremos Construir una suerte de soporte Que sostenga un eje que es la columna Imaginarnos como que ese eje contiene A un cilindro que es todo el cuerpo Todo el torso y las caderas Y pensar que durante un swing nosotros lo que vamos a hacer es Girar ese cilindro A un lado y al otro De forma tal que enrosque y desenrosque Que desenrosque y desenrosque alrededor de ese eje Y mueva este instrumento que es el palo más los brazos La idea es imaginarnos Darnos esa sensación de rotación Alrededor de un eje Y mantener ese eje fijo Durante todo el tiempo Que podríamos Estar haciendo el swing O por lo menos que estemos En posibilidad de pegarle a la pelota Entonces cuando nosotros armamos Esta suerte de Aparato De soporte Para que van a conformarlo las piernas Las caderas O prácticamente las piernas Buscamos lo siguiente Primero Que esté Bien balanceado Que la distribución de peso La cantidad de cuerpo que tenemos a un lado Y otro del Del cuerpo Sea Del centro de nuestro cuerpo Sea razonable En este caso se ve bien Por ahí está el peso Ligeramente más En los talones Que hacia la punta Pero es Un cambio muy chiquitito Generalmente cuando Hacemos eso Estar muy en los talones En el momento de pegar Como pasa acá Nos tenemos que Inclinar Para llegar a la pelota Ese es el único Punto que faltaría Agregar El resto de la postura Se ve muy bien El otro Punto importante Es Buena flexión En las piernas Buena posición De balance Salvo esto Que le digo De que el peso Está un poquito ahí Necesitaríamos Que los brazos Cuelguen Que los brazos Tengan Cero tensión Y eso Produzca que se forme Un ángulo Entre los brazos Y la vara del palo Los brazos Van a quedar Totalmente verticales Y la vara del palo Va a quedar En un ángulo De forma tal De que Se vea como La jugadora norteamericana Eso sería todo Con respecto A la posición inicial Vamos a Revisar un poquito Que pasa con el swing Cuando analizamos el swing Buscamos Varias cosas La primera Es Que el palo se mueva Dentro De ese Cono Que marcamos Entre Más o menos La posición Donde debe estar La vara Que es hacia el ombligo Apuntando hacia el ombligo Y El cono superior Que es La parte superior Del cono Que es Una línea Entre la pelota Y el cuello Cuando vemos El swing De la jugadora norteamericana Vemos Por ahí un poquito Por la cámara O sea Un poquito Por debajo De esa línea Pero más o menos Sale Justo en línea Y termina En esa posición En su caso El plano Del backswing Es muy bueno El único problema Es que Las muñecas No se doblan Para nada Están muy intensas A esta altura Deberíamos ya empezar A Colocar las muñecas Como está la jugadora El palo acá A esta altura Estaría Más o menos así Ahí Y nosotros A esa altura Todavía Tenemos las muñecas Muy rígidas Recién se doblan Al final del swing La posición Al tope Del backswing Es buena Hay que ir buscando Que el palo Nos quede Apuntando un poquito Hacia el lado izquierdo Ahí Pero la posición General Es muy buena El otro punto Que ya vimos Por el tema Del balance Es que Se levanta un poquito La cabeza Hay que tratar De que se mantenga Estable Desde ahí El cuerpo Se desenrosca Para llegar La posición De impacto En esto Lo estamos haciendo Bastante bien Salvo De vuelta El tema De que La cabeza No se mantiene Estable Sino Que cambia De posición En este caso Nos agachamos Y nos alejamos Un poquito Y terminamos Con un swing Donde se levanta Demasiado rápido En lugar De mantenerse Ahí agachada Hasta el final Del golpe Cuando vemos A Michelle Vemos que Donde toda La acción De pegar Mantiene La cabeza En posición Y recién Muy tarde En el swing Cuando ya Le pegó A la pelota Está terminando El finish Mueve Un poquito La cabeza Pero siempre Manteniendo Un ángulo Parecido A la columna En su caso El ángulo Era así Y vemos Como Su cabeza Se ha levantado Esos serían Los únicos Ajustes Un poco La alineación La rotación Haciendo que El palo Apunte Hacia la izquierda Como se ve ahí Y no Toda esa rotación El palo Quede ahí Es decir Un muy buen Backsing Siempre Manteniendo Las rodillas Flexionadas Ahí está Y desde ahí Desenroscarnos Manteniendo La cabeza Quieta Para pegarle La pelota Y descargar Hacia adelante Muy bien Ese sería Todo el análisis Desde nuestra Vista Lateral Vamos a poner El swing De Michelle De Michelle Vivo que lo pueda ver Vamos de vuelta Un poquito Más lento Rotación Y terminamos En su caso Un poquito Más parada Más rígida Pero Un buen swing En fin De cuentas Muy bien Vamos a terminar Con la vista frontal Y el resumen Entonces Para terminar Ahora este análisis Vamos a ver Desde la vista frontal Todo el golpe Analizar un poquito Qué es lo que ocurre Durante el swing Dijimos que la posición Preparatoria Es muy buena Cuando vemos El backswing Observamos Las siguientes cosas Primero Vemos acá Este círculo Que nos marca La posición De la cabeza Esta línea roja Que nos marca La posición inicial De la cadera Y vamos a notar Que durante la acción De backswing Ocurren dos cosas Por el hecho De rotar La cabeza Se ha levantado Y nos hemos desplazado Bastante Hacia la derecha Cuál es La característica De esto Cuanto más Nos desplacemos O nos levantemos Tenemos más capacidad De giro Estamos cargando Más el cuerpo Pero el problema Es que si el cuerpo No vuelve De la misma forma Que se levantó Al impacto Es difícil Poder Tener un swing Consistente O sea Poder pegarle Todo el tiempo Cuando nosotros Vemos una buena jugadora Ahí vemos el swing De Michelle Vamos a observar Como su cuerpo Prácticamente Se queda Estático En el lugar Como hasta Parece que la cadera Se hubiera alejado Ligeramente De la pelota De la posición inicial Lo que ha hecho Es enroscarse Entonces La cadera Como que Sube o se mueve Hacia atrás La cadera Derecha Mientras la cadera Izquierda Haga un poquito Hacia adelante Eso es lo que Está ocurriendo Por eso se ve así Cuando en su caso La cadera Se ha desplazado Un montón Hacia el lado Derecho Entonces El primer aspecto A tener en cuenta Es en el back swing Tratar de mantener La posición Del cuerpo Esta posición Inicial De Las piernas Flexionadas Sobre todo La pierna derecha Me tiene que ayudar A que la cadera Gire Hacia atrás Pero Sin Levantarme Luego de eso Vamos a analizar El tope Del back swing Tenemos un buen Giro De los hombros En una muy buena Rotación De hombros Vemos como El pecho apunta Bien hacia atrás Y Los hombros Han pasado La línea De la pelota Esa es una muy buena Rotación Faltaría Como dije antes Que las caderas Se queden un poquito Más Estáticas Controlen más La rotación De la parte alta Y el otro punto Importante Es que los brazos Estén un poco Más lejos Del cuerpo Más extendidos Pero Como inicio De swing Vamos muy bien El siguiente La siguiente Parte del swing Que tenemos que analizar Es la bajada Cómo volvemos Al impacto Claramente Notamos Que en esta acción De pegar Las manos Están quietas No hay acción De muñeca Están hasta rígidos Los brazos Bien Bien duros Bien rígidos Mientras el cuerpo Gira Para provocar El impulso Siguiente Mensaje Que tenemos que tener Vemos acá El swing De Michelle We Las muñecas Mucho más Flexibles El brazo izquierdo Se mantiene Extendido Ambos brazos Casi terminan Extendidos Del otro lado Pero las muñecas Tienen que estar Mucho más Libres Tenemos que sentir Que el palo Va para atrás Y va para adelante A través Del golpe Sin ningún problema Entonces En las próximas clases Vamos a afianzar El tema La postura Y nos vamos a empezar A dedicar A generar Diferente La velocidad A través del impacto Las muñecas Estén más flojas Flojas No que se muevan Que se quiebren Que estén flojas Y los brazos Sobre todo El brazo izquierdo Pase más extendido A través del impacto Mientras hacemos Esa acción Queremos Apoyarnos En la pierna izquierda Ahí ve que en el momento De pegar Prácticamente El peso Está repartido No está totalmente En la izquierda Y sentir Que descargamos Más hacia abajo Vamos a hacer Ahora un resumen De esto Y con eso Doy por finalizado El video Entonces Lili Para terminar Este Este análisis De su swing Completo Vamos a hacer Un resumen Recordamos El tema De la postura De estar De estar Inclinado Con la cadera Un poquito Hacia la izquierda Lo puede estar Perfecto Pero Siempre Mantener La cabeza Detrás de la pelota Revisar El balance De que el cuerpo De que el cuerpo Este bien Bien ordenado Sentir que está Mitad del peso Hacia el lado Hacia cada lado De esta línea Hacia el peso Justo en el centro De los pies En los arcos Y cuando lo veo Desde la vista Frontal Sentir que el peso Está también justo Entre medio De los pies La cadera Tira hacia la izquierda Pero la cabeza Hacia el otro lado Hace balance Después de eso Hablamos Del back swing Tener en cuenta En el back swing Hace un movimiento De rotación Imaginándonos El eje De nuestra columna Y mantener Ese eje Durante todo El back swing No estar cambiando La posición Del cuerpo Si Podemos ver En ambos En ambas tomas Que su cuerpo Cambia un poquito De posición La cabeza Se mueve Del lugar Pero Igual para El tiempo Que hace Que Estamos practicando Me parece Que va Muy bien Encaminada Se puede hacer Mejor Pero no estamos Mal En una buena Rotación Del cuerpo Y tercero Vamos a Trabajar Bastante En la posición De impacto Ya que Hacemos un swing Con las muñecas Demasiado rígidas Y por eso No tiene distancia Ya ha empezado A comprimir Más la pelota Pegar un poco Más hacia abajo Pero todavía Estamos A medio camino Estamos bastante Lejos Del lugar Donde Quiero que llegue Entonces Esta semana Vamos a trabajar Mucho En esta parte Del swing En trabajar La extensión Y como vimos En el En el swing De Michel Witt Sentir Que el brazo Y el palo Forman un ángulo Y que lo mantengo Hasta bien tarde En el impacto Y no como estamos Acá Donde Las muñecas Cucharean Y el brazo Izquierdo Se dobla Demasiado rápido Al impacto Le dejo Un par De swines En cámara Lenta Para que Los pueda Observar Igual Estoy muy Conforme Con los avances Y Le agradezco Muchísimo Que me de la oportunidad De poder trabajar Con usted Y con Patricio Nos vemos En Esta semana Espero que vea Todos los videos Y muchas gracias Vamos a ver Amén. Amén. Amén.